1895 8 resistencia a la sana overa vistoso pelaje que viene de la madre nacida el 6 del 1 del 2018 sus medidas talla 140 tórax 180 caña 0 19 y medio hija de míster de reconquista con excepcionales antecedentes genealógicos como vete pampeana e invernada aniversario su madre 8 nubarrón que viene de charques a razón padrillo distinguido de la familia ballester padre de varios grandes grandes campeones de palermo